Se pone de nuevo en marcha el programa de actividades físicas Active Training en el Centro Joven Sunset. Mediante rutinas de ejercicio de 30 minutos de duración, se pretende trabajar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la coordinación. Así, todos los participantes podrán disfrutar en cada sesión de la actividad del Cardio Training y tenis de mesa. Esta es la actividad de Cardio Training en el Centro Joven y es una especie de entrenamiento funcional, como CrossFit, que impartimos aquí una hora y media. Todas las actividades son impartidas por un monitor para guiar a todos los alumnos en cada uno de los ejercicios. Los jóvenes de la localidad trabajan así la relajación y rompen la rutina diaria de estudios y trabajo, realizando actividad física, tan beneficiosa para la salud. Es gratis para todos los usuarios y para todas las edades. Estamos aquí de lunes a jueves y súper contentos de que venga más gente y seamos más. Active Training tiene lugar de lunes a jueves en horario de 6 a 8 de la tarde, realizando así varios pases en el espacio abierto del Centro Joven. Esta propuesta se mantendrá vigente hasta junio de 2019. La actividad está dirigida a jóvenes de 14 y 30 años, es gratuita y no requiere inscripción. No obstante, es recomendable confirmar la asistencia en la Escuela de Animación del Centro Joven porque se trata de una actividad con limitación de plazas. Gracias. 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 Gracias.